hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a la sombrereta al canal del sombrero wolter espero que os vaya todo muy muy bien bien bienvenidos a esta vuestra casa hoy como sabéis es miércoles miércoles de marvel spider-man y vamos a continuar vamos a continuar gente vamos a ir encendiendo la consola así que nada vamos a continuar con el marvel spider-man desde donde lo dejamos que tuvimos un enfrentamiento con un shock pero creo que es eso que con un punto el ps5 le ponemos ahí el perro del vecino que no se calla no para de ladrar que va a dar gusto continuamos teníamos que ir al laboratorio de Otto vale uff el poca lo que seguramente no saben pero me confirman mis fuentes es que los culpables llevaban máscara caras demoníacas y horribles otro ejemplo más de la explosión de criminales enmascarados desde que Spiderman apareció en escena veamos que piensan están en el aire con J. Jonah Jameson si entiendo lo que dice pero hoy Spiderman ha detenido a esos tipos decir que son iguales porque llevan máscara no es justo es muy prejuicioso mal aquí va una clase de lengua amigo mío prejuicio significa prejuzgar a alguien antes de saber nada de esa persona sé todo lo que hay que saber sobre Spiderman corre por ahí sembrando el caos con una máscara para no tener que asumir las consecuencias de sus tonterías y un disfrazillón para llamar la atención y alimentar su inmenso e insaciable ego y si soy una persona mentalmente inestable tenemos de mochila ¿qué hago? se llama imitación señores y está destrozando Nueva York a todas las unidades tenemos una colisión de vehículos necesitamos apoyo necesitamos agentes en Rosevale vale, veo la mochila a ver anda, mis primeros lanzatelarañas he mejorado mucho la capacidad desde entonces las mochilas están guapas son objetos curiosos de Spiderman no, a ver qué pasó con Otto ¿cómo funciona? como un brazo normal piensa en lo que quieres hacer madre, el tío está flipando ¿qué pasa Miguel? ¿qué pasa Miguel? ¿qué tal? pues yo nunca lo he jugado tío, me lo estoy jugando por primera vez dicen que es una pasada Norman, ¿qué crees que estás haciendo? el acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas de seguridad esta no es tu primera infracción se nos eximió por mí deberían haber confiscado este equipo hace tiempo pero he hecho avances gracias por el gran servicio prestado a este país estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics donde recibirán lo último en prótesis sin coste esto no se debe a las infracciones ¿verdad? no joda intentó ayudarte Otto puedes continuar con tu trabajo en un entorno más seguro en Oscorp siempre fuiste el más listo de tu clase no has cambiado nada estos tienen unas redescillas ahí curiosas oye Peter Harry regresará de Europa en unos meses puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais el puto fucking duende verde es una gran oportunidad dicen que los DLC están muy guapos bueno y el mal Morales también sí tranquilo tranquilo no se lo han llevado todo empecemos de nuevo Peter no podemos sin la subvención municipal no tengo con qué pagarte tengo que pensar le han jodido el proyecto al pobre Otto buscaría otro empleo y ahora qué tenemos que hacer al final era un día recordar pero para mal no para bien ayudar a Doc y si llamo a Harry podría pedirle que hablase con su padre no Norman no escucha ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación uno de los puestos joder pues sí que le has dado debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa a mí por ahora me está gustando tiene que haber alguna forma de ayudar a Doc pensaré en algo vamos a hacer volteretas que nos den experiencia ¿no? el balanceo todavía me falta un poco de más soltura ¿sabes? que es complicado ¿eh? a ver el puesto de investigación Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa necesito un favor el proyecto favorito de mi madre era crear puestos de investigación que beneficiasen al público yo los abrí pero ya no estoy supongo que Oscar los desmantelará si no comprueba su valor ¿podrías echarles un vistazo? te dejo los detalles de cada uno gracias tío mientras que existan también existirá una parte de mi madre y esto que movida parece que significa mucho para él ah vale para conseguir fichas de investigación vale con los de los circuitos y demás ¿no? ah mío a ver a ver hay un par de puestos controlando la polución del aire la idea es identificar cuál es la palabra contaminantes antes de que alcancen niveles tóxicos entre tú y yo creo que a Oscorp no le hace gracia porque igual están contaminando la cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es a la hora y sigue aumentando si sigue empeorando podría morir gente las partículas se concentran en zonas problemáticas entonces recolecta contaminantes luego rastrearé la fuente son asquerosas pero tengo que pasar por estas nubes para que estas nubes se vean a simple vista el nivel de toxinas debe de ser brutal vale sí, eso parece eso parece y por esto me dan fichas de investigación ¿no? Miguel imagino ¿no? estoy consiguiendo buen material vale buenas muestras de material malo he pasado vale cojo altura ya van más de la mitad el mago y todo chaval jajaja qué complicado el puto balanceo de los huevos ¿eh? vale vale equipar de cámara vale me he ido muy alto ¿no? me encanta la luz de esta qué rapidez para hacer la foto L1R2 ahora mi mejor foto de una chimenea se encargará la oficina de protección medioambiental lograría hacerme un traje verde para el día de la tierra produciendo el smog qué guapo hostia socker otra vez y ahora está atracando un banco al este de la 33 ¿qué ha pasado? ¿no estaba ya en la sombra? lo estaba tengo que mejorar ¿no? modificaciones fichas de delito me falta fichas de desafío mira esta los remates generan bonificaciones de recarga de artilugio pues todo va para adelante vale poder contra S y habilidades que tengo por aquí ah mierda tenía el spader drone muchas gracias tío muchísimas gracias por pasarte Miguel espero que te vaya todo bien a ver si echamos un ratillo un abrazo un abrazo amigo tengo que mirar habilidades este me gusta pero uno de los guardias fue directo a su celda lo liberó y le devolvió su traje ya sabía yo que socker trabajaba con alguien ¿qué le habéis sacado al guardia? no hemos podido interrogarlo está muerto el que le hizo liberar a shocker no quería dejar cabos sueltos mierda si repasamos la grabación de las cámaras de seguridad del guardia aparece como en trance y será por la iluminación pero parece que le brillan los ojos ay qué mal rollo vale veré que puedo sacarle a shocker en cuanto llegue al banco vale salto llego un abrazo amigo vamos a ver vamos a ver por shocker James, que tenía razón. Los demonios son culpa mía. ¿Y qué? ¡German! ¿Cuánto tiempo? Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condicional. Vaya, supongo que estaríamos en un rato. ¿Jugamos a las preguntas? ¿No? ¿Y no? ¿Pulsos de juzgares? De acuerdo. A mi tazo limpio. Hola. Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, ¡luchemos! Tío, no puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota, tú solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Hay que tirar la cosa, ¿no? ¿Cómo se me diría? En palabra, vale. Voy a atacarte de verdad. A ver si me esquivas. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¿Equivo? Joder, lo que tarda, chaval. Son tres, ¿no? Joder, estoy jodido. Equivo otra vez, esquivo otra vez. No lo he hecho a la primera. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota, tú solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se me diría? ¿En palabras por minuto? ¿En sílabas por segundo? ¿O importa más cuántas palabras usa alguien para expresar un único pensamiento? ¿Es todo tan subjetivo? En mi opinión, algunos no hablan suficiente. Por ejemplo, no cuentan nada sobre quién es su misterioso jefe. Vale, voy a atacarte de verdad. Mantén la distancia. O sea, si no lo hace, le matarán. Esto te va a doler. Vale. Vale. ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atracar bancos... Operaciones sin traería son lo más. ¡Espera, espera! ¡No! ¡Venga, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si te hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! ¡Vale! ¡Directo a su cara! Me estás preocupando, Germán. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. Ni siquiera sé si estos tipos son personas. ¡A saber lo que hay bajo esas máscaras! Espera. ¿Has dicho máscaras? No me libro, eh. ¡Ni lo sé, ni me importa! ¡En cuanto termine el trabajo, me voy! Ríndete ahora y podremos protegerse. ¡Tú no has visto lo mismo que yo! ¿Serás? ¿Pero qué? ¡Hijo de...! Vale, última oportunidad de rendirse. Y esta vez va en serio. ¡Téstate quieto! Vale. Antes era una broma. Esta es tu última oportunidad de verdad. ¡En serio! ¿Ahora? Lo siento, Germán. Es por tu culpa. Te lo has buscado. Derrota a Shogger. Ahora sí, ¿no? Tío, estaba asustado y desesperado. De repente, estos demonios están por todas partes. Vale, Yuri. Shogger es todo tuyo. Buen trabajo. Hay una celda especial esperándole en la balsa. Nos aseguraremos de que se queda en Terrejas esta vez. Además, sospecho que trabajaba para la banda de demonios. ¿La banda de demonios? Suena a titular del Daily Bugle. Cuando MJ y yo solicitamos el alquiler, pensé que nos iríamos a vivir juntos. Pero en vez de eso, rompimos. A veces vivo el... La pelea contra Shogger ha durado demasiado. Tengo que ponerme al día de lo que pasa en la ciudad. Edificio Chrysler. Vale. ¡Eh, MJ! Estábamos hablando de los... Rino estuvo a nada de matarme, pero entonces le rompí este trozo de su cuerno y descubrí de qué estaba hecho su traje. Aún así, no fue fácil vencerlo. La espalda me duele solo de pensarlo. ¡Ya está! Como iba diciendo... Un vacío que creé yo al encerrar a Fisk. Jamison tenía razón. Los demonios son culpa mía. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Dejar que Fisk siguiese jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más llorón de lo normal. Creo que me he quedado sin él. La ciudad... Bueno, Norman nos ha quitado la financiación. Pete, lo siento. Si Harry estuviese aquí, podría hacer entrar en razón a su padre. Encontraréis otra fuente de ingresos. Ese trabajo es importante. Gracias, MJ. Hablamos pronto. Vamos a decodificar esta torre. El espalda Prado es irinistible. vi a la puerta y la unidad incluye. Ver, venga, el mochito fino… ay madre quería lavar esta camiseta hace seis años cuando tenemos ya trajes artilugios la araña contundente empuja a los enemigos más lejos no, ¿y habilidades? vamos a hacer el de investigaciones eh, estuve viendo informes sobre... demonios sabía que al final caerías ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas ¿van a por Fisk? maldita sea, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿una guerra entre bandas? intentemos anticiparnos ¿alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? a ver... una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portside iré a ver... gracias, Yuri oye, Yuri vacuna para las palomas vale, Pete este puesto tiene comederos para atraer a los pájaros y analizar sus excrementos sí, así es tengo un máster para analizar caca de pájaro pero en serio seguramente sepas que pueden transmitir enfermedades y tenemos que asegurarnos de que están sanos ojalá estuviera ahí para escuchar tus mejores chistes escatológicos las palomas están infectadas con una cepa de gripe aviar de las chungas y ya ha mutado para contagiar a humanos vale, el laboratorio de Harry tenía todo lo necesario para una vacuna debo propagarla rápido o las palomas serán las nuevas ratas de la peste bubónica mi mejor baza son los tres principales puntos de inmigración por suerte el puesto me indicó su posición o venga, vamos a ello el primer punto es un parque las aves de allí deberían transmitir la vacuna a sus amiguitas las palomas no dicen ni pío cuando paso por su territorio así que les debo un favor fijo que los Avengers nunca han lidiado con cacarrotas tengo que seguir a la paloma allá vamos la vacuna va por el aire así que la rociaré por los árboles vale vale ya le he pillado el truco el aerosol no molestará a la gente ni a los animales pero curará a las palomas el aerosol no molestará a la gente ni a los animales pero curará a las palomas o desatará su apocalipsis zombie solo queda uno me pregunto qué dirá Jameson de esto Spiderman suelta estelas químicas parece un buen titular me gusta ayudar a los animales ni me dicen que soy un peligro ni me disparan ni nada me pregunto si ganaré puntos al añadir veterinario a mi currículo debería surtir efecto pronto habrá que analizar a las palomas para asegurarse ¿y dónde tengo que ir? ha funcionado no hay palomas zombies hablo de la madrugía los fichos de investigación ¿no? bien uff el traje de estar está muy guapo y el... uff es que me gusta mucho el traje clásico tío me gusta mucho el traje clásico ¿cómo es? qué guapo vale eso me gusta y eso me gusta Tesla daba de comer aquí a las palomas y la madre de Harry recuerdo cuando nos traía ojalá pudiera hablar con Harry pero no responde a mis llamadas ni mis mensajes he vuelto ¿alguna propiedad de Fisk que los demonios vayan a atacar? a ver una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portshall iré a ver gracias Yuri vamos para allá ¿no? oye Yuri ¿sabes por qué Fisk usa este astillero? ni idea voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo se llama Jefferson Davis es su territorio es un buen poli lleva años trabajando en el caso de Fisk si alguien puede saber qué está pasando en el astillero es él a ver mi tesis sobre neurotecnología me sirvió para trabajar con el doctor Octavius me va encontrando todas las mierdas que ha dejado para ir con las mochilas eso me parece súper cómico la verdad vale uno dos un mensaje de Doc Peter puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo tengo un plan necesito algo de tiempo quizá vivamos para inventar otro día el indomable Otto Octavius buenas noticias espero que su plan funcione y como pongan un pie en la cámara te haré directamente responsable entendido jefe triplicaré la seguridad los demonios no entrarán escuchad los demonios van a por nuestros alijos ya hemos perdido dos puede que el jefe esté en la trena pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas aquí águila 2 estoy arriba que andan buscando los demonios tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen sea lo que sea no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios hay muchos tiradores debería ocuparme primero de ellos es que nos centramos en la cámara es que nos centramos en la cámara vení no resiste en la cámara el jefe ha decidido no 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 Madre mía la que me han pegado, chaval. ¿Cómo era el ataque de silencioso, tío? ¿Cómo era el ataque de silencioso? ¿Cómo era el ataque de silencioso, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo era el ataque de silencioso, tío? ¿Qué pasa? 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 No creo que lo hubiese encontrado sin ti. No tenemos nada de nada. Donde hay una habitación secreta puede que haya más. ¿Ves algo raro en el suelo? Pueden ocultar puertas, pero no los arañazos que dejan. Presta atención por si vemos más. Ahora que sé que busco arañazos, debería volver a comprobarlo todo. Bien pensado. ¿Dónde más podría haber arañazos? ¡Lo tengo! Arañazo, si importa. Al menos que yo vea. Vale, ahora voy. Quizá no, el ascensor no funciona. Espera, te ayudo yo. Segundo piso, piezas mecánicas oxidadas, ratas gigantescas. Cuidado, el puente no está. Yo me encargo. ¡Qué bonito! Con aterrizaje perfecto y todo. No todos somos unos devoradonuts. Ya veo. Otra puerta secreta. Haré saltar la cerradura. Dime si encuentras la caja de conexión. Ya, ya, voy. No, esta puerta debe de estar conectada a otra caja. Joder. Tengo una. ¡Perfecto! Sí, lo has conseguido. Oye, mira esto. Nada. Empiezo a sentirme como si Fiske estuviese jugando conmigo. Pero mira las paredes. Aquí han guardado armas. No las habrán trasladado por la puerta principal. Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto. Comprueba la pared. Podría controlar el acceso a otra zona. Los hombres de Fiske hablaban de una cámara. ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí. Parece un circuito doble. Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión. Joder. ¿Dónde está ti? Si fuese una caja de conexión, ¿dónde estaría? Aquí está. Claro, tengo que subir el ascenso. ¡No! Ahora. Tenía razón, Jeff. Una trampilla. Espectacular. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho. Un segundo. Un segundo. Digo yo... Que lo voy a apagar. Haciendo mal a mal... Uno, dos, tres. No da nada de miedo. Parece ser un viejo túnel de contrabando. Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone. Hay un bloque de cemento en el camino. No puedo pasar. A ver cómo se ve desde arriba. Por aquí. Tengo algo de espacio para trabajar. Aguanta. Estoy atascado. Ah, ¿hoy hay evento o qué? A ver qué sacan, tío. Ha sonado como a explosivos. La verdad no tenía ni idea. Eso suena, demonios. La cámara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda! Los demonios ya se han ido. ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera. A ver si puedes encontrarla. Menuda armería tienen aquí. O tenían. Un montón de cajones vacíos. Y parece que se llevaron los que no vaciaron. No querían lo que no fuera letal. Se dejaron las granadas cegadoras de humo. ¡Ahí! Volaron los tierras para entrar. ¡Hostia! Ahí están. ¡Demonios! Quédate aquí. Ni hablar. Esto es un trabajo de dos. Y dos de estas. Se mueve. Vamos. ¡Vayos! ¡Alto! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis detenidos! ¡Señor Hammond! ¡Ha cubierto! ¡Hostia! ¡Así se hace! Solo cumplo con mi deber. ¡Sin paro! ¡Apártate! ¡Recargo! ¡Eso lo haces para parrar! Dijo el tío que esquivaba. ¡Lo aturdiré! ¡Cuidado! ¡Estoy impresionado! ¡Estáte alerta! Vale, le doy. ¡Lo aturdiré! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Hostia! ¡Me han dado ya en el chaval! ¡Veis! ¡También tengo amigos! ¡Atento! ¡Miren más! ¡Ha caído! ¡Lo aturdiré! ¡Ya! ¡Y esto tú! ¡Apuntando! ¿Cómo vamos? ¡Creo que vamos ganando! ¡Nas una granada de humo! ¡Disparo! ¡Apártate! ¡No! ¡No! ¡Lo aturdiré! ¡Lanto humo! ¡Cuidado! ¡Samba! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Esto nos escapa! ¡Estás bien! ¡Ve! ¡Te alcanzaré! ¡Como pierda dos caminos de tíos armados el mismo día! ¡Abandono las redes! ¡Ya! ¡Ya! no sé si llego ese es otro no sé ni cómo me he librado de esa hostia hostia el policía chaval el agente ha sido identificado como jefferson davis nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo disculpe señorita debería estar aquí más que tú tras lo de la casa de subastas el bugle me ha puesto en sucesos lo que significa que puedo centrarme en historias como esta y los demonios sabes que cuanto más te acerques a ellos más peligro corres no cuanto más me acerque antes podremos detenerlos no le culpo pero la gente contará la historia con o sin usted y les encanta la controversia carezco de él solo escucho de acuerdo entra aquí es buena están muy guapas las misiones se hacen muy divertidas la historia está muy chula qué ganas de meterme en el sobre no 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 Un puntito más habilidades, ¿no? Se nota que van en serio. ¿Es que quieren sustituir a Fisk? Eso ya sería malo. Espero que no sea algo. Atención, 10.34. Los demonios han abierto fuego. Ubicación en el norte de Chinatown. ¿No puedo congelar mochila o qué? Ahora. Un delito. Un delito. Un delito. oh vamos si hace alguna de investigación o no una venta de narcóticos unidad más cercana responda ubicación en el norte de chinatown qué este puesto es simple pero muy importante mide las toxinas en el aire es más sensible que el municipal el aire contaminado afecta primero a niños y ancianos este era importante para mi madre si sus datos son correctos vale este es como el otro no tengo una corazonada arácnida de que es por los gases de un motor deficiente si consigo muestras frescas puedo identificar el fabricante y el modelo para denunciarlo vale vale ya tengo ese esto no puede ser bueno vamos por la mitad no no más balanceo y lo cogemos parece que tenemos a tres culpables necesito fotos que lo demuestren haciendo fotos como en los viejos tiempos en el bugle la vida era más sencilla vale 400 metros siento y el triplete enviadas eso hará que lo requise cortesía de vuestro ecologista y vecino spiderman 800 metros y vámonos para casa hostia que hay un demonio ahí oh no chaval misiles la que he preparado y Cambia la cerradura por no pagar. 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 ¿Por dónde coño entro, tío? ¿Por qué? Vale, que cunda el pánico. Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en algún aparte de Chinatown oeste. Genial, voy para allá. Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larris? Esa queda al este. Eh, ¿Leo? Espera, creo que veo los camiones. Gracias, Eddie. No se merecen. A ver si lo encuentras. Buscan los cubos de la basura. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí. Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, eres mi única esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por los del próximo bidding de Osborne. Si tu camión iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. Joder. Joder. ¿Conseguiré las cosas o no? Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. Oh-oh. Problemas. ¡Socorro! Esto va a doler. Gracias, Spiderman. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. Hay algo ahí. Tengo que apartar estas bolsas. Creo que ya están. Que esté aquí, que esté aquí. Eso. Menos mal, tú. Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. No, a ver. Lo tengo. Mirad. Si es el tío que se cree Spiderman. Uh-oh. ¡Detenedlo! ¡Arg! ¡Qué! ¡Qué! ¡Y abriré la cabeza! ¡Toma esto! ¡Fogámonos serios! ¡Aparece! ¡Que alguien acabe ya con esto! ¡Qué buena! Ahora pateo, ¿no? ¡Yo! ¡Vamos! Pues nada. La noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ. ¿No recibirá MJ, no? Vale. ¿Qué excusa pongo para dormir en su sufrido? ¡Veamos! Hola MJ, soy Peter. Podría quedarme a dormir estar... No, demasiado. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Oh, qué triste! Oye MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. ¿En qué estoy pensando? Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. ¿Y dónde voy? Ojalá Harry estuviera aquí. Podría quedarme con él. Me han dejado un mensaje de voz. El número está oculto. Hola, arañita. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de fin? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Esa voz me resulta familiar. La gata, ¿no? Usé estos guantes dieléctricos en mi primera pelea con Electro. Así se me ocurrió que mi traje fuera aislante, salvándome el pellejo unas cuantas veces. Qué guapa la pose. Señores, una vez más, tengo que defenderme de las falsas acusaciones de McDonnell McGalgan, alias Scorpion. Sí, y como ya he contado, financié el experimento que le dio fuerza y velocidad sobrehumanas y esa horrenda cola de Ciborg. La idea era crear un anti-Spiderman que no fuera una amenaza, sino que detuviera amenazas. No tenía ni idea de que establo creen que su currículum ponía chicópata con obsesión por el veneno. Su demanda es un intento descarado de reducir su sentencia en la balsa al culparme a mí de sus actos. Y ese es un paquete que J. Jonah Jameson no acepta. Qué guapo. Bueno, me voy a ir, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? ¿Una horita? Sí, nos vamos a ir. 10.34, disparos, agentes heridos. Diríjanse a Bowery. No, vamos a ir yendo, gente. Voy a poner alguna peliculita o algo. Voy a desconectar un poquillo. Pam, pam, para, para. Creo que si ha un poco rencoroso puedes llegar. Bueno, gentecilla, me voy. Chao, chao, nos vemos. Un abrazo.